Ingratos ojos míos Con esos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me voy a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Al ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿por qué serán así? ¿Y cómo me haces sufrir chiquitita? Llorar, llorar de penas los voy a condenar Porque por culpa de ellos no te podré olvidar Cuando te estoy mirando mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos ¿por qué serán así? Música 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 Música